Hoy le vamos a mostrar una de las grandes novedades que presentó Renault en los últimos tiempos. El Megane Itech Electric, un vehículo 100% eléctrico y que estrena la nueva imagen de la marca de la casa del rombo a nivel mundial. Todo es nuevo para este coche que fue mostrado por Renault en el mes de diciembre y que se espera puede llegar en algún momento a comercializarse en la República Argentina, aunque no en el corto plazo. Este Megane Eléctrico se desarrolló desde cero como un vehículo 100% eléctrico sobre la nueva plataforma CMFEV de Renault que fue construida exclusivamente para esta clase de coches. Permite que el motor y la batería se encuentren en la parte inferior permitiendo más espacio y más habitabilidad en el interior del mismo. Mide 4 metros 21 centímetros, 1.78 de ancho y por su silueta se lo puede definir como un crossover. Se destacan las llantas de aleación bitono de 20 pulgadas y en el frente las luces full LED con visión adaptativa intensifican la iluminación en forma automática de acuerdo a la luminosidad del exterior. Cuenta con un color bitono que ya se ve en varios modelos de la marca como el Captur. Esta combinación es personalizable habiendo 6 opciones de color de carrocería y 3 de techo. El paragolpes tiene detalles color ocre y las manijas de puerta están embutidas, diseñadas así no solo por estética sino también por aerodinamia. En el interior es el primer modelo Renault que trae un tablero Open Air y a su nuevo sistema multimedia Open Air Link desarrollado por Google y basado en Android Automotive, donde viene con Google Assistant, Google Maps y Google Play. Se compone de una pantalla táctil central de 12 pulgadas con una pantalla digital de 12,3 pulgadas. Ambas están separadas por una salida de aire central. Tiene luces ambientales personalizables con 40 tonos de color iluminando el ambiente. El tapizado es de cuero en dos colores. Además, el interior dispone de 30 litros de espacio para guardar objetos y muy buena habitabilidad. Dispone de un motor de 218 caballos y 300 newton metro de torque que le permiten acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 7,4 segundos. Cuenta con tres modos de conducción, la ecológica, modo ciudad y modo deportivo y cuatro niveles de regeneración en el frenado. El paquete de baterías es 40% más chica que la del Zoe y es totalmente plana, encontrándose debajo del piso, mejorando la habitabilidad y no ocupando espacio en el baúl, que tiene una interesante capacidad de 440 litros. Este paquete de baterías le permite recorrer 470 kilómetros sin reabastecerse, demorando una hora con un cargador de corriente alterna para poder recorrer 150 kilómetros y con los cargadores comunitarios hacerlo en 30 minutos para recorrer 200 kilómetros. Este pack dispone de un circuito de refrigeración que mejora el rendimiento y la vida útil de las mismas. En el apartado de seguridad cuenta con 26 ayudas a la conducción que apuntan a la conducción autónoma. Todavía no fue lanzado en Europa y no llegará en lo inmediato a nuestro país, pero hay serias intenciones de la marca del rombo de traerlo en algún momento. Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino.